Así es de que ahorita estamos practicando las canciones que vienen a continuación, porque ahorita son canciones también ahorita, estamos en ropas menores. Sí, menores, se equivocó, ojalá, creo que pues ya hay... Ella pues se mira piernas, creo yo ahí. Sí, unas piernas todas cheles, creo. Piernas de pollo. Piernas de pollo cheles. Y por allá es Adriancito, que pues ahí está ahorita... Ya creo que lo vamos a enfocar. Exacto, lo vamos a enfocar por ahí. Pues ahorita estamos practicando, de hecho, las canciones, como ya lo dije, que vienen ahorita a continuación en los siguientes videos ya, como música en familia. Y por eso estamos haciendo este video. En familia. Para que ustedes vean ahí, ¿verdad? Y ahorita pues este, estamos de día, pero como estamos en el cuarto, queremos hacer un videito así de acá, que hacemos un video acá. Entonces, les vamos a decir algo. Estamos haciendo este video aquí, y no crean que es por el video, sino que este es el lugar donde nosotros ensayamos. Y miren, nosotros aquí, a veces, bueno, ahorita estamos reunidos para poder agarrarnos una sola imagen, ¿verdad? Pero este, cuando estamos enseñando, pues unos están aquí, pues, o sea, José o Andy, o a veces los otros dos aquí, Andy, dado su camita, Adrián al costado, y todos concentrados en lo que estamos haciendo. Y cantamos, hacemos bulla hasta de sobre aquí. Y cerramos. Los vecinos nos dicen, ¡Ven, ven, ven, de ser bulla! ¡Ven, ven, dormí! ¡Ven, dormí! Y este, y eso es muy cierto lo que dice Marlon, nosotros cerramos la ventana que está acá en el cuarto, y pues nos empezamos ahí a este, a... Como nos dicen a veces, José, yo pensé que no estaban diciendo. Y nosotros cerramos la puerta y nos ponemos a ensayar, por cuando estamos a veces aprendiendo las canciones, agarramos este, el teléfono, ¿verdad? Y nos ponemos así, concentrados, a escuchar las canciones, a aprenderlas un poquito. Pero José, pero José, a ver, tal vez a ver mirar masiva. Pero este, no, no, no te pones como, para aprenderse las canciones, ¿o te pones? Meditando. Bueno, ahorita tenemos ahí una que estamos ensayando, que más o menos la, no tan, tan, así, pero más o menos dice la... ¿Cómo se llama esta canción? Que se llama, este, la... O que estamos en un pedacito de alguna. No, el que estamos ensayando son los requintos, vamos a ver la de rama seca, a ver, por ahí. La de rama seca, que esa canción la vamos a sacar por ahí en un video. A ver, estamos ensayando, vamos a ver cómo nos sale. Estas canciones que estamos ensayando ahorita son las que vamos a poder ensayar en los siguientes videos. Sí, en los intros estamos ensayando ahorita, ¿siste que hizo más o menos así este? ¿Cómo va? Este es ensayo, ¿siste que...? Vamos a ver. Ya me quedo en un pedacito bailando. ¿Estás ensayando? ¿Estás ensayando? ¿Te parece mejor? ¿Qué va? ¿Más o menos así? ¿Algo así va? Eh, claro, no lo caes y te retiraste igual, ¿no? De escucha. Ahora, no, imagínense... Solo falta que la canción no me salga, ni voy a mencionar que ya la estuve ensayando. Eso, eso iba a decir yo. Que ahorita estamos ensayando y imagínense que haces el ensayar. Ahora vamos a ver en el propio video donde cantamos esta canción a ver cómo le sale si le toca como debe de empezar de regreso. La cosa es así, yo creo que bastante... Yo quiero que esta piqueza y esta guitarra que chegue. Que chegue. Entonces, la verdad es que nosotros ya los que somos artistas no nos friega los nervios a uno. Cuando uno quiere hacer la cosa mejor es cuando sale el peor. Yo ya estoy poniendo a re-quitear también. Ah, pero aquí no va a poder. Oiga. Ya, que avance. Así que es un mini video. ¿Cuál es la otra que tenemos ahí más o menos? Este es la de... Bueno, dejemos así. La verdad es que ahí son sorpresas que vienen ya como familia. La verdad, vamos a... Permita, vamos a hablar un tantito de lo que fue, lo que ha sido la experiencia de los escandales, ¿verdad, Banda? Sí. La verdad, ahí agradecemos a todos los que están viendo este video. Pues la verdad, este... ¿Cómo decirlo? Este... La verdad, sentimos un poquito así como... Ay, se siente como un poco... Pero la verdad, sí. Se siente como extraño, pero fue algo que decidimos hacer entre todos. Y pues ya ahorita, pues canciones ya vienen como música en familia. La verdad, vamos a mencionar creo que casi en todos los videos. Vamos a mencionar siempre con música en familia. Pues como ya lo saben, yo soy José. Aquí está Andy. Marley. Allá está Adriáncito también. Entonces, pues ya somos una familia. Y pues todos, este... Hacemos música, pues. O sea, nos gusta la música. Entonces, a raíz de eso, pues Andy canta. Ya bastante lo han visto que canta. Yo creo que todos los que van a ver este video casi lo han visto. Serán algunos cantados. Casi los tres tienen de a mí. Tienen inteligencia. Yo canto. Puedo cantar bastante. Mi padre puede arrepintiar bastante. Mi madre puede tocar bastante. Bastante. Exacto. Adrián lo que puede hacer bastante es bastante dormir. Dormir bastante. Yo creo que no más sechita. Miren Andy, como... Miren Andy, como dice que Adriáncito es lo que más puede. Lo que más puede. Y Andy también. Y Andy que es lo que más puede. También dormir se acaba de levantar. Sí, sí. Le decimos, Andy, hay que ensayar. Ay, yo no quiero ensayar. Ay, no quiero levantar. Un ratito voy a ensayar. Báñase porque vamos. ¿Y mi papi también? Ay, yo no. No, no. Siempre estoy al 100 ahí. Bueno, la verdad que creo que vamos a ir dejando este video por ahí. No sé si va a mostrar a Adriáncito por ahí. Porque pues, para que vean que estamos en familia pues ya, porque en los videos pues casi no nos sacamos. En los videos ya musicales, ¿verdad? Porque nos cuesta andar moviendo y llevando y todo eso así. Llevar. Por eso quería hacer este video presentación, presentación. Presentación. No, la verdad ya como nos conocen ya. O sea, obviamente bastante gente no... Sí, pues, claro. Vamos a ver... Voy a tratar la manera de presentar o de enfocar un poquito a Adriáncito. Vamos a ver si esta cosa no me sale como muy movida. Ajá. Vamos a ver, a ver, a ver. Por aquí hizo nuestro angelito. Este, pues ahorita Adriáncito no tenemos un poco malito de salud. Ha estado con un poco de fiebre. Así que, pues, no se mira muy, muy que se diga porque, pues, lo hemos tenido un poco malito, ¿verdad, José? Sí, ha estado bastante... Andan dando unos virus exageradamente fuertes. Sí, y gripe y todo eso. Pero igual... Igual nosotros, ahorita, pues, gracias a Dios nosotros nos estamos recuperando para poderlo cuidar a él. Exactamente. Porque imagínense, todos enfermos. Y de hecho también, este, que les iba a decir, este, por eso siempre también la mayoría de veces ensayamos aquí. Miren, esa cama como me la tienen ustedes, qué barbaridad. Demasiado. Siempre ensayamos aquí porque para cuidarlo a él también. Sí, ajá, pues, sí, también. Por eso, lo cuidamos acá, por eso, pues, no sé, por algún motivo, no estamos afuera. No, y ese, eh, y también cuando nos salimos a ensayar ahí afuera, este, a él lo sacamos ahí en un cochecito que, pues, se lo han regalado, entonces, o sea, a modo de tenerlo cerca de nosotros, cuando nosotros, este, tal vez grabamos un poquitito afuera de la casa, se viene mi mamá y, pues, ella se viene a estar aquí adentro con él, ¿verdad, José? Exactamente. Ajá, o sea, prácticamente casi no lo dejamos solo. Así es que entonces, sí, exacto. Así es que creo que... Yo voy a decir la última palabra. Ajá, diga, lo último. Este, lo, el ingrediente secreto. Ajá. Diga el ingrediente. Diga el ingrediente. Para la cámara, para la cámara. Aquí, aquí. Suscríbanse, denle like, compártelo y lo más importante, siempre véanos y lo último, como último es, suscríbanse al canal, música y... Música en familia. En familia. Ajá, música en familia. Qué camananza que tiene Andy, vos. ¿Ah? Qué camananza que tiene Andy. Bueno, entonces, ahí, creo que nos quedamos ya, este, con los camananzas de Andy, pues, ahí adelante. Y los tuyos. Ya, así, a Rubén también. Bueno, entonces, yo espero que en los próximos videos vamos a seguir ensayando, pues, hay calorcillo también. Hay calorcillo. Así que, pues, nos vemos más adelante. Nos despedimos con las imágenes de Adriáncito. Así que, pues, no se pierdan los siguientes videos, que por ahí van a aparecer estas bonitas canciones. Exacto. Chao, chao. Cuídense. Chao.